Hola, en este vídeo lo que vamos a aprender es cómo funcionan las mareas, tanto la baja mar como la llenante, los grados de marea, cómo mirar un libro de marea que es lo primero que debemos buscarlo en cualquier tienda de pesca con caña o en cualquier periódico de costa normalmente suelen dar el grado de marea, las fases lunares y todo este tipo de cosas y en principio lo que tengo en mano es el mapa de la zona de Cádiz que es donde yo suelo pescar pero se puede trasladar a cualquier zona de España, hay zonas donde hay mucha más corriente y otras que hay mucha menos. El estrecho es de las zonas que más corriente tiene de España y lo que vamos a ver es, por ejemplo, si esta es la zona de Cádiz, esta es Tarifa y aquí tenemos Gibraltar, pues la baja mar, es decir, cuando la marea va en esta dirección, desde el Atlántico hacia el Mediterráneo, le llamamos baja mar, ¿vale? Y cuando la corriente va del Mediterráneo hacia el Atlántico es la llenante, la marea de llenante. La marea de baja mar es la que más fuerza tiene, siempre va a tener mucha más corriente la marea cuando es de vaciante que de llenante. También después de varios años como llevo pescando, lo que he comprobado es que si lo normal de la fase lunar es que sean 6 horas de baja mar, 6 horas de llenante, 2 mareas por cada baja mar y 2 mareas con cada llenante, al día que son 4 y así se forman las 24 horas del día. Pues esa es la teoría, pero a la práctica no es así. La baja mar normalmente son 7 u 8 horas de baja mar, en esta zona, claro, la zona donde yo pesco. Y la llenante, aunque ponga en el libro de marea hasta las 12 de la mañana está llenando, a las 10 y media, cosa así, 11 como mucho, ya está normalmente el reparo y cuando pasa el reparo, otra de vaciante. Con lo cual hay más tiempo de vaciante que de llenante, aunque la marea siga creciendo. Es un efecto que se duele pasar aquí en el Estrecho mucho y que todo ese tipo de cosas es la que tenéis que tener en cuenta, sobre todo los novatos, que es para lo que más estoy intentando explicar, lo poco que yo sé. Aquí en la zona del Estrecho, lo que nosotros hacemos es valernos por las corrientes, o por lo menos lo que yo hago, lo que intento hacer cuando pesco a patas es valernos por las corrientes. Lo primero que tenemos que tener es un libro de marea, para saber el día que nosotros vamos a ir a pescar, qué marea hace, los grados de marea, que lo que nos indica es la cantidad de agua que va a pasar de un sitio a otro, ¿vale? Contra más cantidad de agua, si en 6 horas tienen que pasar 90 y tantos grados, con lo cual el afluente de corriente es mayor que si era uno de 30 grados, ¿no? También en teoría, porque influyen mucho los vientos, influyen muchas cosas, no es una cosa exacta, exacta, exacta. Ahora lo intentaremos explicar más o menos lo que yo sé. Con la marea de vaciante, lo que nosotros hacemos es aprovechar eso, aprovechar exactamente la marea. Yo cuando pesco con mucha marea, normalmente voy con dos coches, vamos dos, tres, cuatro, cinco compañeros, vamos con dos coches, dejamos un coche en una zona, aparcado, por ejemplo, si va de vaciante, pues dejamos una zona, por ejemplo, en la zona de Punta Paloma, y dejamos un coche allí, nos vestimos y nos montamos en el otro coche, y ahora el otro coche con él nos vamos a Bolonia, ¿vale? Y aparcamos allí, sacamos todos los bárturos, nos metemos a pescar desde Bolonia, y con la vaciante, con 6 horas de vaciante, salimos por Punta Paloma, con lo cual nunca vamos a luchar contra corriente, si nos fallara el tema de las mareas, siempre tenemos un coche en un lado y un coche en otro lado, con lo cual, andar nos va a tocar andar, pero siempre nos va a tocar andar a menos, que si nos pones una corriente muy fuerte y tenemos que volver andando hasta el coche. Eso es uno de los puntos, que podréis trasladarlo a cualquier zona de España, ¿vale? Si intentáis, si vais dos o tres parejas en cada coche, pues más o menos podéis hacer esta técnica, que la verdad es muy práctica, y os ayudará mucho a la hora de cansaros menos a la vuelta, que es cuando uno está más cansado. Después, una vez consigamos un libro de marea, lo primero que miraremos es a qué hora es la llenante y a qué hora es la vaciante, ¿vale? Para saber si meternos más hacia la derecha o más hacia la izquierda de la zona donde vayamos a pescar. Si la marea, por ejemplo, ahora son las 1 de la mañana, pues vamos a suponer que a las 4 de la tarde, ¿vale? A las 4 de la tarde, baja más. ¿Vale? A las 4 de la tarde la baja más. Y vamos a ir a pescar a Bolonia, por ejemplo. ¿Vale? Sabemos que la vaciante irá hacia la zona de tarifa, con lo cual si dejamos el coche en Bolonia y son las 1 del mediodía, pues vamos a tener 3 horas en esta dirección. Después podremos una media hora más o menos de reparo y después empezaremos la llenante, ¿vale? Pues la mejor cosa que podemos hacer es no luchar nunca contra corrientes y ir siempre a pescar con tiempo porque nos puede coger una marea grandísima y después pegarnos 3 horas andando hasta el coche, tranquilamente. En esta zona del estrecho suele pasar más de una vez. Entonces lo que hay que intentar es que tú no tengas que andar, sino que te muevas por las corrientes. Si tienes 3 horas de bajar porque son las 1 del mediodía y aquí vamos a llegar por ejemplo a las 4, cogeremos reparo, llevamos comida en la boya, vamos con más cosas de la cuenta, pero vamos a intentar que nos lleve la corriente, con lo cual nosotros nos vamos a tirar prácticamente de ella. A las 4 ponemos el reparo de bajamar y empezaremos a subir, con lo cual la corriente nos va a volver a traer al punto de partida, ¿vale? Así intentaremos no cansarnos físicamente y tontamente porque no es lógico. Entonces lo que haremos... Otra cosa que tenemos que tener pendiente en nuestra salida de pesca es el tiempo y la dirección del viento. Incluso diría... Si hay mar de fondo o no hay mar de fondo, todo lo que se pueda mirar antes de salir o cuadrar una salida de pesca en un punto u otro es fundamental. Porque no es lo mismo ir con poniente que con levante. No es lo mismo ir con levante y con llenante, es decir, que va el viento a favor, si la marea va llenando y el viento va en la misma dirección, siempre iremos más rápido con la llenante, con la marea y con el viento porque nos ayudará. Si es al contrario, nos contrarrestará. Es decir, si el viento es de levante, pero nosotros vamos con vaciante o contrarrestará un poco una cosa con la otra. Todo ese tipo de cosas, aunque parezcan miúsculas, la verdad que ayudan mucho a la hora de elegir una salida de pesca y nos hará que sea más fructífera o menos fructífera también por ese tipo de detalles. Cuando hay viento de poniente, normalmente, que es en esta dirección, y nosotros vamos con la vaciante, también en la misma dirección, normalmente el viento tiende a tirarnos hacia costa, en dirección hacia costa. Si encima hay mar de fondo, casi nos costará la misma vida coger profundidad porque la ola siempre con la boya nos va a estar tirando hacia costa. Eso también hay que tenerlo pendiente y en cuenta para la hora de elegir nuestra salida de pesca porque a lo mejor en vez de salir por la zona de Cádiz pues nos interesa salir por la zona de Gibraltar o la zona del kilómetro 90 o todo ese tipo de detalles nos harán falta a la hora de elegir el día, el concreto donde vamos a salir, en el punto concreto que vamos a salir en el punto de la corriente. Otra cosa que tendremos que tener en cuenta es los grados de marea. Contra más grados de marea más corriente habrá, con lo cual menos posibilidad se podría decir que tendremos de pescar al agujero. Tendremos que tenerlo en cuenta porque a la hora de pegar un disparo tendremos que saber que vamos a poder sacarlo o no vamos a poder sacarlo. Con corriente, olvidaros de la pesca al agujero. Lo digo por experiencia. Y sobre todo cuando hay corriente lo que hay que hacer son esperar que cuando más entra el pescado de paso los grados de marea, como os digo, es una referencia para saber si va a subir mucho la marea o va a bajar mucho, con lo cual sabemos si va a haber mucha corriente hacia un lado o hacia otro, pero tampoco es determinante para elegir el día de pesca. Tienen que tener de mirar sobre todo si hace levante o si hace poniente. Por ejemplo, con levante hay más vidas, normalmente hay más pescado. No levanta olas. El viento de levante en el estrecho, si es levante puro, por muy fuerte que sea, no levanta olas. Levanta borreguito, levanta algún que otro, pero normalmente no levanta olas. Si encima... Si fuera, por ejemplo, del sur, pues sí, el sur es uno de los vientos peores que hay en el estrecho porque ensucia el agua y porque normalmente sí hay oleaje o el poniente con mar de fondo. El norte tampoco es un viento que haga oleaje. Normalmente no hay olas ni en la orilla ni nada. Pero, por ejemplo, un día que vayamos a pescar, ahora en el invierno, y que en el Wind Guru, que es donde se suele mirar el viento y cómo va a estar la mar el día siguiente, os da mucho oleaje, con mar de fondo, pues ya sabréis que en vez de tiraros, por ejemplo, en la zona de Poniente, de Cádiz, pues tiraros en la zona de Levante. Porque en la zona de Levante no va a haber ninguna ola, prácticamente, en la orilla, sin embargo, en la zona de Poniente pues va a haber un mar de fondo en la orilla que os va a costar mucho trabajo salir y con su riesgo, claro, de sacar con la boya, de los fusiles en la boya, que te venga una ola y te pueda clavar el mismo fusil que está colgado en la boya. Todo ese tipo de cosas deberéis de tenerlas en cuenta. En principio, todo lo que estoy explicando es para alguien que empieza y gente más bien novata, ¿no? Los que más o menos llevamos años en esto sabemos por dónde tirar y a qué hora tirarnos y por eso, en principio, esto va encaminado a aquellos que no tenéis ni idea y que os metéis en el mar sin tener ni idea, ¿no? Eso es lo peor que podéis hacer. Porque si tú no sabes si la corriente va hacia un lado o hacia el otro, si tú te tiras en Bolonia y te tiras hacia Punta Camarinal, ahí no vas a hacer nada. Todo es un arenal, ahí no hay piedras. Entonces, perderás área de pesca. Entonces, sabiendo que si con vaciante te va a tirar la zona de roqueo, pues, vas a esa zona con vaciante. ¿Qué hay llenante? Bueno, no te interesa irte a Tarifa o te interesa kilómetro 90 o te interesa Sahara o te interesa los caños de Meca. Elegiremos el sitio donde nos vayamos a tirar según el grado de marea y la corriente que va a ser y el día y si nos está tirando de llenante o de vaciante. Eso cuando vamos a patas. Ya con barco nos da exactamente igual donde tiretos de un lado para otro. ¿Qué deberíais de llevar? Otra de las cosas que os quiero. Os voy a decir alguna de las cosas que deberíais de llevar en la boya cuando pesquéis a patas en la zona del estrecho. Teniendo en cuenta que normalmente se pescan 5 o 6 horas mínimo porque en el estrecho es complicado y yo coger el reparo exacto el día exacto y en el punto donde nosotros dejemos el coche. Yo normalmente llevo un fusil de 90 un fusil de 60 y los dos con varillas de repuesto. Es decir, llevo una varilla de un 90 y una varilla de 60 sin muerte y otra de un 60 con muerte. Esas tres de repuesto. Es lo que llevo en la boya. Una linterna comida bebida y si no conocéis bien lo que son las mareas o no cuadráis bien lo que es el horario para coger después la llenante y que os lleve al punto de partida lo ideal es que llevéis una shankla por si tenéis que andar por no destrozar los escarpines y os será mucho más cómodo llevarlo. La bandera en la boya no olvidarla la boya mucho menos claro está y bueno es lo más básico para para pescar en esta zona en un momento dado yo si me quedo si imaginamos que llevamos solo un fusil si nos coge a un kilómetro del coche y perdemos la varilla por cualquier motivo porque perdamos la muerte porque se nos rompa el pegado un jalón o porque se nos queda enrocado o cualquier cosa se nos doble mil cosas que pueden pasar nos quedamos sin pescar yo soy de Sevilla voy a pescar al estrecho son 200 kilómetros idas 200 kilómetros vueltas y desde luego yo sin pescar no me voy a quedar por una varilla entonces por eso llevo material más que de sola es un engorro llevarlo la verdad que cuesta más trabajo pero aquí en el estrecho normalmente una vez que coges la profundidad como te lleva la corriente tampoco es una cosa muy no sé también yo llevo goma elástica en la boya con lo cual los tirones de la corriente de las olas y eso no lo noto tanto y bueno normalmente me dejo yo la cola vaciante siempre que voy a esta zona me dejo ya la cola vaciante salgo como y después cojo la llenante y cuando salga salir no tengo un horario fijo ni unas veces saldre antes otras veces saldre después lo ideal es hacerlo con la mayor seguridad y siempre si siempre ir a compuñar aunque aquí eso de una arriba y otra abajo es imposible lo tengo más que comprobado porque arriba puede hacer una corriente abajo otra el que está abajo puede quedarse agarrado en el fondo o vicheando una piedra el de arriba está nadando no puede ir contra corriente aquí eso es complicado pero si puede ir estar más o menos 10, 15, 20, 30, 40, 50 metros uno al lado del otro más o menos atento miro como está aquí un poquito de está pendiente uno de otro y a la hora de salir siempre no voy a estar solo ante cualquier problema pues igual siempre tenéis algún compañero a quien llamar ahora os voy a explicar lo que no debéis de hacer nunca a la hora de salir o entrar en la zona de pesca ¿vale? en la playa si esta es la línea de costa ¿vale? y esta es el horizonte ¿vale? es el mar y nosotros nos encontramos por ejemplo en este punto con la boya nunca saldremos en esta dirección si hay corriente porque no nos servirá para nada solo para cansarnos a la hora de salir siempre debemos salir si la corriente va en esta dirección pues siempre debemos salir así ¿vale? buscando la costa pero que en vez de salir aquí tenemos el coche en vez de salir por el coche vamos a salir unos 500, 400, 600 metros después del coche la cosa es salir tranquilamente sin cansarnos y ya una vez salgamos pues andando hacia el coche pero nunca ni tirar en dirección recta hacia el coche porque no queremos llegar al punto de partida sin andar un poquito y muchísimo menos y en contra y si en las zonas de corriente nunca se va en contra de corriente porque en 10 minutos que estemos como en 10 minutos y el que lo aguante la verdad que ya se terminó el día de pesca porque acabaremos totalmente reventados ¿vale? con las consecuencias con sus consecuencias que es el riesgo ¿no? porque se nos coge un gemelo se nos coge un tendón o cualquier cosa y la verdad que es bastante molesto y peligroso entonces siempre siempre que vayamos a salir del agua siempre en dirección buscando la costa pero sin prisa ¿eh? sin tener que salir en un punto concreto porque el querer salir por un punto en concreto a lo mejor con la corriente dándonos nos hace que tengamos que estar luchando contra la corriente nos cansaremos prontamente cuando mientras lleguemos a la costa no hay ningún problema volvemos andando y sin problema a la hora de salir bueno pues a la hora de salir si salimos si salimos por ejemplo de aquí y hay mucho oleaje en la orilla pues lo que haremos es coger la boya con una cuerda elástica para que amortigüe yo normalmente lo que llevo en el plegador es una cuerda elástica para que amortigüe el devaneo de la jola ¿vale? no nos tire a nosotros del cuerpo y lo que intentaremos es llevar la boya a unos 3 metros nuestra ¿vale? no desplegará entera sino unos 3 metros nuestra empezaremos a coger fondo y una vez que lleguemos a una zona de fondo entonces soltamos toda la cuerda porque si soltamos toda la cuerda a la orilla y nosotros vamos hablándola aquí pero la boya sigue estando en la orilla porque las olas le están dando caña a la orilla pues nos costará muchísimo más trabajo salir de la zona de oleaje a pato ¿vale? a la hora de coger fondo al entrar en el agua volvemos a lo mismo no queramos entrar pum 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 directamente aquí si hay corriente de vaciante o de llenante ¿no? intentaremos ¿qué hay de vaciante? pues intentaremos irse a ahí poco a poco conforme nos vaya llevando la corriente siempre hay que valerse de la corriente nunca luchar contra ella ¿vale? Gracias.